hola que tal mis amigos como están los saludos amigo de alberto castrejón amigos miren este vídeo es diferente de los que les he hecho en esta ocasión miren les voy a enseñar a jugar el mega millions ya que como saben hay más de 1500 millones de dólares así es que vamos a intentar jugarlo también para los que están viendo este vídeo mañana es que se juega el sorteo esto de estos pueden ir a comprar su boleto y esté así así este jugar quizás se ganen el premio y si se lo ganan pues acuérdense a su amigo de alberto para que compartan un poquito verdad miren así se marcan los números son cinco números que usted tiene que marcar de aquí de los de arriba ok miren usted marca sus números yo ya marqué los míos así es que si saben si si ven este vídeo y ven que que sacamos estos números y estos son los ganadores así es que es que ya ganamos miren son cinco de los de arriba para los que cinco de estos y uno de aquí ok tienen que ser 651 que así es que mis amigos pues este córra le compre su boleto y ya compré el mío así es que si es que ya no me ven por aquí por tiktok es que pues ya me saqué los millones así es que mis amigos ahí estamos amigos